¡Hey! ¿Qué tal mis de Comiqueros? ¡Soy Decotapia! Y esto es Nerdboard. Bueno, vayamos con las compras de la semana. Y en el video de hoy te voy a presentar los ítulos que ya puedes encontrar en los puestos de revista. Lamentablemente no pude comprar todos porque febrero es un mes muy complicado para mí. En primera por el 14 de febrero. Y en la siguiente semana el cumpleaños de mi esposa y por supuesto hoy es nuestro primer aniversario de bodas. Así es que muchísimas felicidades Lucy y vamos por muchísimos años más. Y ahora sí, vayamos con las compras de la semana. E iniciamos con Editorial TC y como te comento no pude comprar todos los Editorial TC. Me faltó lo que es Will Lantern, Wonder Woman y por supuesto Superman. Los demás sí los compré. De este lado tengo Flash. La portada está increíble. Tenía muchas incógnitas con esta portada. La historia es regular. No digo que sea increíble. Nos presenta dos historias. Y es un número doble de Flash. Y al final nos presenta una mini historia de Wally West. No voy a mostrar la página final porque no quiero spoilearles quién es el villano de esta historia. Una mini historia de Wally West. De cómo es que encuentra sus poderes. Cómo es que un Wally West del futuro viaja al pasado y le comenta de sus orígenes. Muy buena la historia. La portada está fantástica. Ahora descubrimos que los Rogue trabajan para la policía. Y van a arrestar a Flash. Pero ¿quién está detrás de todo esto? Bueno, tienes que leer la historia porque en verdad tiene muchas incógnitas. De este lado tengo Harley Quinn. La portada regularzona no me gustó del todo. Pensé que la historia iba a ser muchísimo mejor. Lamentablemente no fue así. Me quedó un sabor amargo porque no me convenció. Al final siento que le di muchas expectativas a este número específicamente. Y no me convenció. Es divertida la historia cómo es que Harley Quinn está reclutando a sus Harley Quinn. Pero de ahí en fuera no me gustó. Incluye un increíble póster que hace referencia a Elvis Presley. Que en verdad fantástico. Eso es lo que llama muchísimo la atención. A mí porque me encanta Elvis Presley. Y de este lado tengo el semanal Catwoman número 2. ¿Qué te puedo decir? Las portadas fantásticas. Ya hablé acerca de este cómic. Este número 2 está muchísimo mejor. Porque ahora ya empezamos a ver quién es el villano. Qué es lo que oculta y demás. En verdad un número fabuloso. El dibujo increíble. Vale muchísimo la pena por el dibujo. La historia es muy buena. Toques policíacos. Ahora vemos este dilema de Catwoman. De saber si va a ser una heroína. O va a seguir siendo la criminal que todos conocemos. O por qué no un antihéroe. Muy bueno. También aquí se resuelve una incógnita de Batman. Con respecto a este conflicto. Que en verdad cuando leí me puse a pensar. Es verdad Batman no se preocupa de este tipo de casos. Y habría tema para analizarlo a futuro. Una buena historia de DC. Y bueno esto ha sido de Editorial DC. Llega el turno de Editorial Marvel. Y son bastantes títulos. De este lado tengo Extraordinary X-Men. La portada magnífica. Pero siento que abusaron demasiado de negro. No sé por qué se ve demasiado oscura la portada a mi parecer. La historia es muy buena. Me encanta el dibujo de Humberto Ramos. Siento que lo que es Extraordinary X-Men con el evento de Apocalipsis World. Tiene un poco de continuidad. Los otros números en verdad lo siento muy aislado. La historia va por buen camino en lo que refiere a Extraordinary X-Men. Me está gustando. Me encanta esta pelea entre Jim Gray y lo que sería el Venom de Old Man Logan. Se ve fantástico. Muy bueno. Y el desenlace me parece sumamente interesante. Este enfrentamiento de hermanos está increíble. Me encanta muchísimo. De lo que me está gustando de Extraordinary X-Men. Muy bueno. De este lado tengo Spider-Man. La portada no me gustó del todo. Tiene muchas luces. La historia la siento algo vacía. Creo que no estamos viendo nada acerca de Spider-Man. Sino esta historia se está enfocando más al papá de Miles Morales. Quien como sabemos fue un criminal. Fue un agente de SHIELD también. Y ahora va a ser de nueva cuenta reclutado por SHIELD. Y le van a poner una misión especial. Que es muy interesante. Tiene grandes conflictos. Y la resolución es muy buena. Vale mucho la pena. Si te gusta la historia de Miles Morales. Y un poco más de conocer su familia con respecto a su papá. Que por lo que ya leí en otros números. Tiene una buena historia. Detrás con él. Esto de ser agente de SHIELD. Muy bueno. Por aquí tengo. Deadpool. La portada fantástica. Esta es mi portada favorita. De la semana. Me encantó muchísimo. Pero no tiene nada que ver con la portada. La historia es totalmente aislada. Algo que si viene a continuación. Es el conflicto que venía arrastrando Deadpool. Del número anterior. Con respecto a Dientes de Sal. Este conflicto que tenían. De que lo iba a matar. Bueno. Continuamos con esta búsqueda. Lo va a ir a cazar. Y oh sorpresa. Lo consigue. Y por un momento pensé que iba a terminar. Como un cómic de Deadpool. Donde metía un chiste. Como por tu culpa me arruinaste el final de Harry Potter. Otra vez. Como lo vimos en el número anterior. Pero no. Realmente el conflicto original es increíble. Mataste a mi familia. Habrá que leer el siguiente número. Para conocer un poco más acerca de esta historia. La portada que sigue. No me gustó del todo. Se ve muy boba. Pero creo que va a ser un buen número. De este lado tengo. Thor. Esta portada está magnífica. No es. No es por mucho mejor a la de Deadpool. Pero me encantó mucho la portada. La historia es muy buena. Vamos a conocer un poco más cerca. De los orígenes del martillo de Thor. El dibujo. Bueno. Ya lo habíamos visto anteriormente en otros números de Thor. Pero este siento que es mejor a los anteriores. Al de las portadas tipo vikingas. Este dibujo es mejor. Aunque también tenemos uno del dibujo clásico de la historia. Muy bueno. Vale la pena que lo leas. Porque ya vamos a descubrir un poco más de los misterios del martillo de Thor. Que creo que muchos tenemos ciertas dudas con respecto a él. Y ahora te voy a presentar lo que es Miss Marvel número uno. Porque este es un nuevo arco. Recordemos que después de los tiempos de Civil War. Ya no estaba a gusto. Quería reencontrarse a sí misma. Va a iniciar un viaje. Vamos a ver cómo es que Miss Marvel va a lidiar ahora con esta nueva aventura. De conocerse. Regresar a sus raíces. Algo muy interesante. Y este traje se ve increíble. Esta variante me gusta. El otro se me hace más como una pijama. Pero este sí lo veo más interesante. La historia es buena. Este dibujo sí me gustó un poco más a los anteriores. Muy bueno. Y bueno es el turno de presentarte algunos tie-ins del evento Civil War 2. Recordemos que ya la historia principal ha terminado. De este lado tengo Sam Wilson, Capitán América. Esta portada está increíble. Me gustó mucho. Tiene, no sé, se ve fantástica. La historia es muy buena. Continuamos con este conflicto entre Sam Wilson y USA Agent. Muy bueno. Creo que vale mucho la pena. Tiene sentimientos encontrados Sam Wilson sobre qué es lo que va a hacer ahora como Capitán América. Creo que va a entrar en reflexión sobre qué es lo que va a hacer. Si va a entrar el escudo o no. Y bueno, creo que el final es realmente intrigante porque descubrimos algo que no habíamos visto en los números anteriores. Y que de verdad tienes que leerlo porque viene implicado el original Capitán América, Steve Rogers. Y lo que vendría la siguiente semana sería esto. Capitán América, Steve Rogers. Aunque aquí tiene mucha razón Alejandro Gómez. Quemaron demasiado rápido esto. Ya nos habíamos despoileado en internet con esta imagen. Pero lo quemaron muy rápido. Creo que no fue una decisión correcta de parte de Televisa manejar esto tan rápido. Sí, el chiste ya había sido quemado. Pero pudieron haber dejado a la incógnita para quienes no han leído nada de los cómics o no habían visto esta imagen. Es mi opinión. De este lado tengo Hulk. Hulk, la portada no me gustó, debo admitirlo, no me gustó. Hubiera esperado algo más. La historia es buena, me gustó. El dibujo es mejor a lo que se había presentado en el número anterior. Vale mucho la pena. Esto que me hicieron con Chantala no me gustó del todo. De allá en fuera el dibujo es bueno. Vemos cómo es que Amadeus Cho quiere buscar respuestas con respecto al caso de Barton con el asesinato de Bruce Banner. Va en busca de respuestas y se encuentra con una trampa que ha creado Chantala. Algo increíble, me gustó ese traje. Se ve fantástico. La pelea es buena. Pero siento que el final no me gustó de todo. Siento que esto le está dando algo extraño a la historia. ¿Por qué? Porque ahora Amadeus Cho va a tener que hablar con Black Panther para que lo deje ir a ayudarle a salvar a su hermana. Entonces siento que no me gustó el final. Y la portada siguiente se ve interesante. Habrá que leerlo. Y bueno, ahora sí tenemos estreno por parte de Editorial Marvel. Y me refiero a Monster Unleashed. La portada está fantástica. Esta es la portada regular. Las variantes no me gustaron del todo. Puede suponer que es bastante el contenido. Pero realmente al final todo esto son portadas variantes. Como lo pueden ver aquí. Son muestras de las portadas que salieron. La historia es interesante. Podemos ver a todos nuestros héroes. Podemos ver a los Vengadores. De este lado vemos también a los X-Men. A los que son extraordinarios X-Men. De este lado vemos a Chatal, a Black Panther. Vemos a los Guardianes de la Galaxia también. Vemos a los Inhumanos. Vemos a esos dos nuevos personajes que apenas se van a introducir en el universo Marvel. Ya se están publicando sus historias en Estados Unidos. Pero no han llegado a México. Vemos aquí a los Champions. Que igual no se han publicado sus historias en México. Y aquí hay un pequeño detalle. Que creo que es error del cómic original. Pero aquí nos presentan a Hulk, Cyclops, Deep Vision, Miss Marvel, Nova y a Spider-Man. Pero si te das cuenta, este Spider-Man tiene el dibujo de Spider-Man Peter Parker. Y se supone que el que pertenece a Champions es Miles Morales. Porque aquí ya al principio vemos a Spider-Man Peter Parker con los Vengadores. Creo yo suponer que es un error. Porque tiene rojo y azul. Traje típico de Peter Parker. Y cuando vemos a la vuelta, vemos a Miles Morales, traje negro con rojo. Entonces, no sé si sea un error. Habría que checarlo. Hay grupos en Facebook que están criticando ciertos aspectos de ortografía. Vamos a hablar un poco más a fondo de este título en el de cómics de la semana. Hablaremos de este error y de otras cosas de la historia. Y bueno, esto ha sido Editorial Marvel. Bueno, como te diste cuenta, son bastantes los títulos. Mi amigo Hugo Splop Plus esperaba el nuevo título de Capitán América, Steve Rogers. Lamentablemente no llegó. Llegará posiblemente hasta la próxima semana. Y bueno, para ti, ¿cuál fue el título que estabas esperando? Déjamelo aquí abajo en la caja de comentarios. Igual, déjame en comentarios si vas a coleccionar el nuevo evento de Marvel traído por Editorial Televisa. Y bueno, antes de irnos, quiero mandarle saludos a mis decomiqueros. Porque recuerda, este espacio lo haces tú. Le mando saludos a... Algunos amigos que han comentado en videos pasados. Al igual que ellos, déjame tus dudas, tus comentarios y nos vemos la próxima. Por cierto, hoy cumplo un año de casado con mi esposa. No sé qué me vaya a regalar. Y yo tampoco no sé qué le voy a regalar. Posiblemente un cómic. Nada. Que ella me regale cómics. Y lo más importante, suscríbete, dale like, compártelo. Nos vemos en el siguiente cómic. ¡Gracias!